Queridos hermanos y hermanas, los saludo con el afecto de siempre, deseándoles todo bien en el Señor. Las lecturas de este domingo nos hablan de la necesidad, la importancia y el poder de la oración. La primera lectura nos presenta a Abraham, rogando a Dios que perdone las corrompidas ciudades de Sodoma y Gomorra. Es una oración persistente, como presionando a Dios. Le dice a Dios, lejos de ti matar al inocente junto con el culpable. No se enoje mi Señor, si sigo hablando. Y Dios se comprometió con Abraham. Pero los hombres de aquellas ciudades persistieron en su pecado y Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. El texto evangélico de este domingo es muy extenso. Citaré algunos versículos. Comienza diciendo que Jesús está orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo, En esto que Jesús le dice a su discípulo, Vemos como la oración es una conversación filial con nuestro Padre Dios que nos ama sin límites. El Papa Benedicto XVI dice que es significativo que Lucas sitúe el Padre Nuestro en el contexto de la oración personal del mismo Jesús. De esta forma, nos conduce al interior del diálogo íntimo del amor trinitario. Por decirlo así, levanta nuestra miseria humana hasta el corazón de Dios. Es significativo que el lenguaje corriente, en el lenguaje corriente, en el lenguaje corriente, la oración que Jesús nos ha enseñado, Se resuma en estas dos únicas palabras, Padre Nuestro. La oración cristiana es eminentemente filial. Cristo nos enseñó las palabras de la oración, las palabras perfectas, las palabras más completas. En ellas se encierra todo. Sin embargo, la respuesta de Cristo no se limita exclusivamente al texto que hemos leído. Pero, a las palabras que debemos pronunciar cuando rezamos, se trata de un problema mucho más urgente. Y podríamos decir que mucho más complejo. ¿Qué actitudes debemos asumir en nuestra oración? Cuando vayamos a la oración, debemos tomar una actitud de pobreza, es decir, de humildad. Ya que los pobres son los realmente humildes. La verdadera humildad nos hace poner nuestra confianza en Dios, en su ayuda y misericordia. Al orar, debemos sentir nuestra propia insuficiencia a través de las diversas necesidades que nos presentan los momentos en la vida. O nos presenta toda nuestra vida. Por ejemplo, la necesidad del pan. La necesidad del pan es, en cierto sentido, el símbolo de todas las necesidades materiales. Las necesidades del cuerpo humano. Pero, la escala de estas necesidades es más amplia. A la respuesta de Cristo, en la liturgia de hoy, pertenece también el maravilloso pasaje del Génesis. Que escuchamos hoy. En el cual, el personaje principal es Abraham. Y el principal problema es el de las ciudades, de Sodoma y Gomorra, la corrupción. O en otras palabras, el del bien y el mal, del pecado y la culpa. Es decir, el problema de la justicia y de la misericordia. Cuando oramos, debemos ser conscientes hasta el fondo de todas las necesidades del hombre. De toda la verdad. Cuyo sujeto directo soy yo, yo mismo. Pero también mi prójimo. Todos los hombres. La humanidad entera. Y en nombre de esa verdad, dirigirnos a Dios, como nuestro Padre. Seguros de que como Padre, no nos rechaza jamás. Sino por el contrario. Da el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos. El Espíritu nos guiará en nuestra oración con tal fidelidad y fuerza que cambiará toda nuestra vida. Orar es pedir y permitir que con nuestra ayuda, el plan de Dios y su amor abunde en cada uno de nosotros. Por eso le decimos a Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que así sea, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.